En vivo desde Wilmington, California Con sus compas, ahora es que a mí su padilla Representando a lo inédito que le titula Cungle a cemento Autoría a su compa Abraham y su compa Pira Quiste así, márquenle compa Pira En la jungla de cemento, al igual que en la sierra Yo cargo mi cuerno Varios changos equipados, siempre con codrilos empatrullando Se miran pasar blindadas, rinos tartillados, pájaros volando Los contorros tiran claves por los radios y también por celulares Mis caguares tan asueltos con hace destruyaba que le de huevos Cargan tubos equipados con la tumba, burros llegan arrastrando Cuando llego el demoniado, llego arremangando igualito que Rambo Manezco muy bien las armas, las azucaranas, penos ventilargos Si yo no le temo al diablo, pura verga, que a los guachos me le rasco Con el cuerno atravesado, barache cruzado, sombrero de helado Los balazos que me peguen con saliva y un perico me reactiva Así como Catarino se acaba el parque, vengan a tragarme Casas, hoteles y playas y varios matones que cuidan mi espalda Barrios norteños y bandas, pero el cierreño es lo que a mi más me encanta Chicoteado por arroyos con la jipeta, rechocita mil motos Las piedras las arremangan, los rifles detonan entre las barrancas El diablo me está esperando, por lo pronto al invierno los voy arrastrando Cargo varios lanzapapas, cargadores de caracol retacados Collares que me dan suerte, como gallo pelearía hasta la muerte Con coraje de pantera, con este cincuenta haré temblar la tierra Si yo no le temo al diablo, pura verga, que a los guachos me le rasco Con el cuerno atravesado, barache cruzado, sombrero de helado Los balazos que me peguen con saliva y un perico me reactiva Así como Catarino se acaba el parque, vengan a tragarme